Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, lo que está pasando es alucinante, acojonante, flipante, yo no sé ya cómo decirlo, porque esto es el comienzo de la limpieza. ¿Qué limpieza? Pues ahora lo vais a ver. Vamos a ver también cómo está esa operacióncita de esta mañana, que no está nada mal, y cómo está el mercado, que, bueno, tiene su punto, tiene su punto. Está ahí, unos que dudan, otros que no, ahora que sube, ahora que baja, ahora que nos vamos al infierno, ahora que nos vamos para arriba. Bueno, en principio hay muchas cosas que están muy bien, otras que están regular, pero seguimos igual, es decir, vamos a ver si lateralizamos. Bien, decía Gabriel García Márquez que la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Yo digo que es una continua sucesión de oportunidades para mejorar, para mejorar. En fin, no me enrollo más, vamos a ver cómo están con esas cosas. Comenzamos. Bueno, pues, increíble, pero cierto, no os ha salido esto. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte. Bien, la minería de Bitcoin impulsa la transición a energías renovables. Esto es la hostia. Esto es la hostia. O sea, hace dos días, todos recordaréis, ¿vale?, que Bitcoin gastaba energía, que era malo, que era una mierda, que era horrible para el mundo, que era un auténtico desastre. O sea, guau, nos están diciendo que la, bueno, hace que la energía de su red alcance 147,3 teravatios hora al año, a partir de, bueno, desde el 19 de enero del 24. Esto coloca la red muy cerca del consumo de energía anual promedio de países como Ucrania, Malasia y Polonia, según Cambridge. Ya la realidad, ya veremos cuál sería. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho que su huella de carvano, su alta demanda energética, bla, bla, bla? Además, la industria de la minería de Bitcoin ha estado moviendo hacia fuentes de energía alternativas. El uso sostenible de la energía de la minería de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico del 54.5%. ¡Guau! Mira lo verde de Bitcoin, ¿no? Era muy malo, ya va siendo más verde. Y como ya ha pasado más de la mitad, que eso es más de lo que hace cualquier país, cualquier otro, ¿vale? ¡Ojo! ¡Hostia! Ahora resulta que Bitcoin es bueno. ¿Por qué digo entonces comienza la limpieza? Porque están limpiando la imagen de Bitcoin. Toda la mierda que le han echado, ahora las grandes masas así de gente poderosa tienen que decir ¡Ay, vamos a limpiarle la imagen a Bitcoin! A mí no me hace falta que le limpien nada. A mí si lo hubieran dejado como estaba, ya me gustaba suficiente. Pero esto me gusta más. ¿Por qué? Porque estoy viendo la descarada, la desfachatez con la que lo están haciendo. Y bueno, me río, me río y por lo menos nos lo podemos pasar un poquito bien mientras suceden más cosas en el mercado. ¿Y qué más cosas sucede en el mercado? Bueno, recordéis que esta mañana hicimos una compra, una venta en cortos, ¿vale? ¿Qué hicimos? Bueno, esto fue el 1, 2 y 3, lo que machacamos. Y hicimos 1 y 2. Porque la tercera no ha entrado, estaba ahí arriba, ¿vale? ¿Dónde estaban nuestras posiciones? Vamos a ponernos otra vez en su sitio. Aquí, tuvimos una venta de cortos en este punto y otra venta de cortos en este otro punto antes de llegar a los máximos anteriores, ¿vale? Y la otra que está más arriba, que no se ha hecho. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Que dejamos un objetivo, ¿vale? Por eso digo, cuando tú te vayas, cuando tú hagas lo que sea, deja las compras, deja las ventas hechas. Teníamos un objetivo en este pivote un poquitito más arriba, justo, y, ¡plaz! Ha llegado y lo ha vendido. Y en ese punto ha empezado a rebotar. Ha hecho un techo, ha hecho dos techos. De momento tenemos mínimos ascendentes, máximos descendentes. Está en ese triángulo que parece que quiere romper al alfa. Entonces, vamos a suponer que tú estás ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Te pasa mucho. Tengo miedo. ¿Qué hago? ¡Ostras! ¿Qué hago? Digo, tengo que cerrar ya porque es que me va a pegar un patatús. Vale, tengo varias opciones para poder cerrar esta operación. Tengo una opción que es venir aquí. ¿Veis dónde pone Mercado? ¡Pum! Pulso en Mercado. Y aquí paz y después gloria. Tengo otra opción que es poner aquí una orden a Mercado, que sería lo mismo prácticamente que hacer aquí, o sea que no tiene sentido. Puedo poner una orden límite para que me cobren menos comisiones. Siempre te van a cobrar menos comisiones. ¡Oh! También puedo venir aquí y darle a la cruz. Si puedo, veis que pone cerrar posición, justo, si estoy encima de la cruz. Si salgo encima de la cruz, no pone nada. Entonces, mira, y te dice cerrar posición y te avisa. Vamos a sumar dos pavos y pico ahí a la cartera y a tomar por saco. ¿Qué hago ahora? Pues chicos, ¿qué tengo que hacer? Venir y cerrar esta. ¿Vale? Si os fijáis, aquí en órdenes pone dos órdenes. ¿Qué dos órdenes hay? ¡Dios mío! ¡Tachán! Una wii antigua, que la voy a quitar, que ahí estaba. Fijaros, imaginaros, ¿eh? Y esta. ¡Pla! Ahora veis que en órdenes ya no aparece absolutamente nada. Aquí pasa, se acabó. Se acabó. Por cierto, si alguno no queréis, ¿vale? Que estos puntitos os salgan, ¿vale? Os venís aquí arriba y los tres puntitos ponen mostrar histórico de órdenes, mostrar posiciones, mostrar órdenes. Pues el histórico de órdenes, si queréis quitarlo, lo quitáis y no aparece nada. Digo, me da igual. La red va a pinfla. ¿Vale? Pues así está. Entonces, ¿qué hemos hecho en todo este periodo de tiempo? Si os fijáis, hicimos esta compra, por ejemplo. Esta compra hizo una, dos y tres ventas. ¿Vale? Hemos hecho dos ventas y su contraparte, sus dos compras. Positivo. ¿Vale? Ganando dinerito. Pues así es como se gana dinerito. Puede simplificarse más, puede mejorarse. Por supuesto que sí, pero, bueno, es simplemente una pequeña muestra para que veáis que dentro de que tiene su dificultad, el análisis y decir, venga, voy a comprar aquí, voy a comprar ahí. Tú lo tienes más fácil. No, no, yo lo tengo igual que todo el mundo. Yo tengo la misma información. Solo que tengo una forma de hacer las cosas. ¿Vale? Ahora, ¿qué quieres? ¿Quieres mejorar esto? Pues mira, tienes una opción. Que es, pan, el nuevo plan formativo. Ojo, pregunta. ¿Veis qué pone aquí arriba? No olvides preguntar por el bonus pollo sin cabeza. Pregúntame. Cuando vayas a verlo, a la web, que os dejaré por aquí el link, qué es el bonus pollo sin cabeza. Porque no está descrito aquí. ¿Vale? No está descrito aquí. En teoría, la oferta termina hoy. Pero como hay gente que está teniendo algún problemilla con el pago, otra gente que tiene que cobrar. Déjame. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Hasta el domingo. Punto. El domingo cierro plazas. De las 15 que salieron, me quedan 6. Creo que en realidad son 5. Pero bueno, vamos a ver. Actualízate. No lo tengo claro. Bueno, sé que son 5 porque hay una compra más por ahí. Así que mira, 5, efectivamente. Es lo que hay, lo que queda. Ya lo siento. Ya lo sorrí. Ya lo sorrí. Así que bueno. Venga, vámonos a Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Señores, sí, señores. Pues en 4 horas está aquí llamando a la puerta. Pa, 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 pa. Está haciendo una zona. Hay que decir, oye, ¿puedo romper esa línea de tendencia de esa parte inferior de esa zona? Que además es una zona de resistencia que decíamos que teníamos que consolidar. Si la rompíamos hay que consolidar por encima. Bueno, a ver, consolidar no es llegar y hacer esto en 4 horas. Yo hablo de diario. Para mí lo que me interesa es al final los cierres de diario. De momento veis cómo está la mecha por encima de eso. Bueno, está ahí paradito. A mí lo que me interesa es que consolide el diario varios días aquí por encima de esa zona. Una vez que veo que de estos cierres durante varios días hemos consolidado y vamos a atacar, que al final la clave está en el ataque al máximo anterior. Esa es la clave. Esa zona. Bueno, ahora, ¿qué tengo yo? Yo sigo teniendo un resquemor. ¿Cuál que es este? Toque, toque, toque. Y yo tengo otro resquemor, solo con esta línea, que no sé si va a ser así o va a ser así. ¿Vale? Pero bueno, sea de una forma o sea de otra, lo importante es que ahora en diario, muy importante, estamos por encima del 50% RSI, zona de construcción de estructuras altistas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de romper esa zona. Importante, ¿vale? En cuatro horas hemos roto, ¿vale? Habíamos tocado desde el máximo un toque, dos toques, estuvimos jugueteando, hemos roto, incluso nos hemos apoyado por encima, ¿vale? No hemos llegado todavía a la zona de sobrecompra importante, cosa que sí hemos hecho en una hora. ¿Vale? Ya hemos dado un toque, dos toques, tres toques a la zona de sobrecompra. O sea, picaros que ya tenemos una divergencia importante en una hora, ¿vale? De este punto a este punto, que está más o menos igual, hay bastante. Pero de este punto a este punto, que hay una ascendencia brutal, con una angulación brutal, aquí también tenemos una caída importante. Esa es una divergencia bajista, ¿sí? Vamos a cuatro horas y todavía, todavía se aguanta sin divergencia. Así que tenemos un punto, otro punto más alto, otro punto más alto, con lo cual tenemos un punto, otro punto, otro punto más alto. Cada uno de ellos más alto que el anterior. Lo está haciendo bastante bien, ¿vale? ¿Qué creo que va a poder hacer? Ahora, lateralizar un poquito, igual que hizo en toda esta zona. Importante, a ver si conseguimos un ataque a esa zona, estaría bastante, bastante bien. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a la zona del total, que está por encima del 1,62, casi 1,63. ¿Tú eres bien? Está intentado, consolidando, decir, esta ruptura que hizo otra vez, esa recuperación de la zona. Hoy está diciendo, oye, que sí, que me mola, que me quedo aquí. Ahora bien, estamos en la misma tesitura que con la línea de tendencia RSI de Bitcoin. ¿Llegará a la zona y la romperá? ¿Llegará a la zona y virá abajo? ¿Quién sabe antes? En función de eso, será donde yo vuelva a actuar, o a no ser que vea en una hora, en cuatro horas, cosas, bueno, pues puntos interesantes. Por ejemplo, si yo me quisiera venir aquí y abrir una operación en cortos en largos, ¿qué haría? Pues me vendría al análisis, y tengo aquí mi querido Bitcoin, y diría, vale, ¿cómo está mi RSI en cuatro horas? Bueno, pues todavía no ha llegado. ¿Cómo está mi RSI en una hora? Pues ha tenido un toque arriba, otro toque arriba, otro toque arriba, ¿vale? Pues la próxima vez que vaya a tocar arriba, a lo mejor le meto un cortito. O si veo que llega a la línea de una zona que pueda ser un soporte como está llegando en RSI, y va a hacer una subidita, pues a lo mejor le meto un largo. Depende, ¿vale? Ahí tendría que ver un análisis un poquito más amplio, ¿vale? Pero si estamos en una zona, ¿veis? Toda la zona del 43.260, más o menos, un poquito más arriba quizás, ¿vale? Como zonas de soporte, continua, ¿vale? Pues a lo mejor si vuelve a caer ahí, 43.285, le meto un largo. Y tampoco hace falta volverse loco, que lo que he dicho esta mañana, ¿vale? Medio puntito, 0.50. Ya está, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Ahora, depende de cómo haga la operación, con qué cantidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Relax, poquito a poquito, despacito y con poco apalancamiento. Alguien me pregunta, oye, ¿podemos hacer cortos, por ejemplo, en el S&P 500 sin apalancarnos? Sí. ¿En esta plataforma? No. En esta, 2% mínimo de apalancamiento, ¿vale? Y normalmente, 2, 3, 5 son apalancamientos muy buenos, muy sanos. Y, bueno, sabiendo lo que haces, porque hasta un 2, un 3, un 5%, si no sabes lo que haces, no es muy sano, ¿vale? Venga, volvemos. Ahora vamos a la dominancia de Bitcoin, que de momento hoy cae. Está bien, es decir, ¿qué buscamos? Bitcoin sube, ¿vale? La dominancia de Bitcoin baja. Qué bueno, le tocaba. Es lógico que bajé. ¿Qué está pasando? Posiblemente, lo que era una zona de resistencia, que aquí paró. ¿Vale? Veis, tocó esa zona. Aquí en esa mecha, paró. Y ya lo ha renaldo. Pues lo más probable es que venga a apoyarse ahí. ¿Vale? Como movimiento normal, sano, relájate, vale. Ahora, si Bitcoin sube y la dominancia de Bitcoin baja, ¿dónde está yendo la pasta? Pues vamos a ver, ¿qué pasa con la stablecoins? Joder, la dominancia del USDT también baja. Y la del USDT sube medio puntito, tampoco es muy importante. Fijaros que últimamente sube más USDC que USDT en cuanto a dominancia. Vale, pues entonces eso quiere decir que hay altcoins que están funcionando. Muy bien, porque el dinero, si no está en las stablecoins y no está en Bitcoin, bueno, o está en Bitcoin, pero la dominancia no. Y el total market también ha subido. Ostras, vamos a ver, ¿qué pasa con los otros total? Joder, pues el total sin Bitcoin, total 2, está subiendo un 1%. Y con Bitcoin un 0.63. Es decir, que las altcoins, sobre todo las principales, mandan. ¿Vale? Tagatás. Anda, pues sí, resulta que Solana está subiendo. No mucho, es un 3%. Está bien. Campeona Solana. A ver cómo cierra. Tiene que cerrar por encima de este máximo, ¿vale? De 102. Vamos a... A ver, ¿qué máximo del día ha hecho Solana? 106. Siguiente objetivo, 110. Para el que le interese, ¿vale? Vamos a la parte más negativa. Venga, los cortos de Bitcoin. Mínimo histórico. Han vuelto a tocar hoy un mínimo histórico. Empiezan a recuperar un poquito, pero poca cosa. No ya un 8%. HDX, porque por cierto, no, ya está en zona de soporte. Pasa, pruebo, pruebo. Vale, normal. Movimientos normales. HDX, que... ¿Qué decir? Está que no. Para, Noodle, VLX, velas, 5.75. Bueno, pues todavía le queda un pelín. Root, también 5.58. Ha mejorado un poquito, porque esta mañana estaba la mecha un poquito más abajo. Estaba perdiendo un 10 y pico. Superacero, Boson Protocol. Y los Presearch. Ya están por debajo del 5%. Es decir, pérdidas hay pocas. Beneficios, bastantes más. Bastante más. No es que sea una burlada, pero bueno. Tao, Tao, que la veíamos, que la habíais pedido. Pues ahí la vimos y estaba ahí. Sigue a tope. Está, vamos. Está Tao. Está Tao impresionado. Ahora, ¿dónde tiene la siguiente zona? Ya no lo dejamos marcado. Lo dejamos ahí, ¿vale? Los cierres lo tenemos ahí. Pues bueno, tenemos una zona posible de soporte más adelante. Además, está teniendo ondas bastante majas, ¿vale? Vemos cómo están perfectamente predecibles, ¿vale? Toda esta zona brutal ha venido a relajarse un poquito. Otra vez para arriba, cuando baje, pues ya veremos qué zonas serán de soporte buenas. Pero bueno, de momento. Ahí tenemos ese máximo. Celer Render. Me gusta Render. Ahí, a atacar los máximos. Muy bien. DeFi, TKO, Ceres, DeFi. Está interesante también. Lo que pasa es que está sufriendo un montón. Y le falta volumen. Sobre todo volumen. Entonces, mientras no tenga un poco más de chicha. Veis, en esta zona ha tenido chicha. Ahora parece que quiere empezar a despertar. Pero, bueno. Interesante el día de hoy. TKO, FX, Ghost, FIAR, RUNE. 5,50. Muy bien, RUNE. Me encanta RUNE. A ver si rompe esa zona. High Arbitrum. También un 5%. Tres cuartos de lo mismo. Cuidado porque ya veis las figuras que están haciendo algunas. Hay varias figuras de este tipo en algunas zonas. Todas estas redes que mueven dinerito y hacen estas figuras. Nos pueden estar adelantando lo que puede pasar en el resto del mercado, ¿vale? Ethereum Classic, ¿vale? Que me lo ha pedido JJ. Pues por aquí lo tenemos. De momento está justo en una zona que tenía un marcado. A ver, ¿por qué tengo marcado esa zona? Me gusta saber históricamente, ¿vale? Un punto de pivot histórico importante. Zona de soporte importante. Resistencia. Soporte. Resistencia. Y toda zona de resistencia. Pues, bueno. Intentó pasarla. No ha podido. Ahora vuelve a atacarla. ¿Vale? Bien. En principio, fijaros cómo se ha venido a una zona del soporte anterior. No es un soporte importante. Más importante está un poquito más abajo. Pero un soporte anterior. Con este doble techo. Uno y dos. Hizo esta M. En esta zona justo se ha apoyado y rebota. Está rompiendo resistencia. Puede ir aquí a hacer, igual que hizo aquí. Hacer una especie de doble techo y volver a caer. Y apoyarse en la línea de tendencia. Principal que tiene. De momento lo está haciendo bien. Ahora, objetivos. En principio, debería ser la zona de soporte. Vamos a cambiarla. Venimos aquí y ponemos zona de resistencia. En realidad es una resistencia porque hace tiempo que cuando la perdió. Claro. Súper importante. Esta es una zona importantísima. Como podemos ver históricamente. Apoyo, 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 apoyo. Resistencia. Después de la pérdida. Pullback. Resistencia. Falsa ruptura. Falsa ruptura. Resistencia. Y ahora, ¿pensáis que a la primera que la toquemos lo vamos a pasar? Yo lo dudo mucho. ¿Vale? Vamos a estirarla. Yo lo dudo bastante. Entonces, bueno. Pues habrá que estar atentos a ese posible momento. De momento el objetivo lo tenemos en ir a estos máximos anteriores. Yo diría a máximos al cierre. La zona de 30. Creo que es una zona más psicológicamente importante. Ahora va a estar rompiendo prácticamente estando en 26. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Entonces, bueno. Mientras el RSI nos diga que tiene margen. El mercado se comporte bien. El Alerts. Vemos que está poniéndose otra vez en posición de salida. ¿Vale? Está hoy al cierre. Si cierra así. Vamos a estar en la zona de construcción totalmente. Así que, oye. Bien. En principio. La pinta que tiene. De momento. Es venirse como mínimo a estos cierres. Entonces, es un 3 y pico por ciento. A los máximos ya es un 25 más o menos. Así que, bueno. Atentos a ese movimiento. A ver cómo lo hace. Por objetivo. ¿Vale? Si quisiéramos medirnos un objetivo. No vamos de este mínimo más hasta máximo. Y nos está diciendo FIBO aproximadamente justo. Fijaros. Qué casualidad. Vamos ahí al cierre. 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 Nos está haciendo una confluencia Fibonacci con la zona de la resistencia. ¿Casualidad? No lo sé. Yo solo sé que me funciona. Bien. Seguimos en ganadoras. Shai también está bastante bien. Un 5.30. Bueno. Pues ahí está con su lucha particular. EGLD. Buena cosa también. Bueno. Vamos a ver si llega a esa zona de resistencia. En 62. Que es una zona importantísima. Vamos a verlo ahí. Antigua. ¿Vale? No son estos máximos. Toda esta zona de máximos. Súper importante. A ver si es capaz de pasarlos. Link. Aitec. Bueno Aitec. Está a tope. Link. Que sigue haciendo una zona de acumulación. Aquí todo esto. Pa, 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 pa. Está trabajando. Pico y para, pico y para, pico y para. Hasta que llegue a 18 y lo rompa. ¿Vale? Es la clave. Ahora mismo que Link tiene la clave arriba. Por la bajo soporte. Este mínimo que hizo en la zona de 12. Pero bueno. Yo diría 13 y medio. Y por arriba la zona de 18. 18.3. ¿Vale? Que son estos máximos que hay aquí. Bueno. Pues es la zona que tiene que intentar romper. Pero ya habéis visto que hace Link. Y que acostumbra hacer. ¿Vale? Fijaos la acumulación que tuvo. Boom. Ahora está haciendo otra acumulación. Seguramente hará boom. Y en cada movimiento. ¿Qué hace? Fijaos. Desde que nació. Nació como una acumulación. ¿Vale? Entonces. Acumula. Sube. Ahora toda esta zona que hay aquí. Igual. Mucha volatilidad. Hace la W. Boom. Baja. Acumula. Rompe. Y esta. Acumula. Rompe. Es lo que pienso yo que voy a hacer aquí. Acumular y romper. Igual. Tiene toda esta subida. Cae. Acumula. Rompe. Rush. Aquí. Vuelve a caer. Acumula. Rompe. O sea. Técnicamente lo hace de maravilla. Y fijaros dónde estamos. Ostras. Está en una zona súper guay. Porque una vez que rompa esa zona. Entre esta zona de ruptura. Y el siguiente pivote. Y la resistencia. Ya no digo el precio que estamos ahora. Pero. Venimos aquí. Esto es un 56. Y la resistencia está a un 95. De la ruptura. Ojo. Porque mucha gente dice. Joder. ¿Y por qué hay gente que dice que hasta que no rompe y no demuestra esa fuerza no entra? Porque hay márgenes de sobra. Ahora bien. Evidentemente. Si entras de aquí en vez de un 96. Pues tendremos un poquitito más. Vale. Solamente un 125%. O sea. Tampoco. La diferencia no es que sea muy grande. Un 30%. En fin. Eso ya cada uno. Que se lo tome entre líneas como quiera. Orai. Mina. Ayoz. De ID. FHB. HTR. VRA. Y TRB. Que sigue todavía con esta caídita. Y bueno. Ya estamos por debajo del 5%. Que tampoco es muy importante. Solana ya hemos visto que sigue al alza. Y que está su red a tope funcionando. Ethereum. 2.376. Hacía bastante tiempo que no veíamos Ethereum. Pero es que está muy bien. Es decir. Zona de soporte. La zona de 2000. 1991. Tengo marcado aquí. Bueno. Tampoco es importante. De ahí a. Y la zona de resistencia. Pues este máximo que hizo aquí. En la zona de 2700. Así que bueno. Pues tranquila. Relajaos. Estamos en una zona cojonuda. Es que fijaros. Esta antigua zona. Que era una antigua zona de soporte. En realidad vamos a cambiarlo. Porque es una zona de resistencia. Vamos a llevárnosla. Tacatas. Y es justo donde estamos ahora. Lo antiguo no funciona. El análisis técnico no funciona. El análisis gráfico no funciona. Vale. Ahí tenéis. Un peo. Bien. Importante. Fijaros como aquí está subiendo. Y los mínimos también. Y aquí estamos bajando. Lo máximo. Y los mínimos también. Tenerlo en cuenta. Y. Joder. Es que de verdad. Esto. Funciona. ¿Vale? Esto también funciona. Podemos marcarnos los con los interiores. ¿Qué digo yo? ¿Qué quiero decir con los interiores? Con estos. ¿Veis? En vez de ir a este mínimo y a este mínimo. Muchas veces hay que ver. Aquí hay un toque. Aquí hay otro toque. Aquí hay otro toque. Aquí hay otro toque. ¿Vale? Y esto simplemente son rupturas locas. Igual que en esta. En esta. Fijaros que si yo hago así. ¿Vale? Tengo un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Con la ruptura. No pasa nada. Y otro toque. Más. Es mejor. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? ¿Cada vez que toque aquí puedo entrar un corte de aquí y un largo? No, porque si estamos en tipos largos lo que hacemos es. Aunque yo ya sé que hago cortos. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero. ¿Qué hago? Simplemente. Espero. Que no rompe. Y vuelve otra vez abajo. Aquí compro. Es un secreto. PlayStation. No se lo digas a nadie. ¿Vale? Bien. Ya poca leche hay más. Ya tenemos pocos beneficios. Tampoco vamos a estar aquí. Sí, sí, sí. Sacamos un 0,2%. ¿Vale? Bueno. Vamos a dividir con Bitcoin. De momento. La zona de resistencia se sigue resistiendo. Y ya está. Y ahora tranquilidad. A ver si pasa. Si no pasa. Personalmente creo que estamos a día martes. Todavía es pronto. Voy a esperar a ver qué mañana dice Powell. Y todas estas mierdas. Recordad que hay mucha gente que se está olvidando que tenemos ahí al fondo. Y mañana Powell hablará. Y relax, relax. Aquí pasa y después lo veré. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Que sí. Que todavía va a hacer mucha falta. Venga. Chao, chao. 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 Chao, chao.